¡Arigue! ¡Fuego! ¡Fuego! Esos aspectos se hacen esperar y hasta a veces no llegaban y eran esperadas como luz para esos días que no olvidarán las cartas que recibían de personas que no conocían, a veces niños y niñas que le escribían desde sus escuelas aún con la censura militar y las demoras dispuestas hasta llegar al continente de por medio. Las cartas fueron una forma de comunicación más fluida con la que contaban los soldados que estaban librando una guerra en esa época, en ese lugar. Un grupo de excombatientes reveló este año que fueron encomendados a dejar en un basural de la localidad de Ensenada cientos de cartas con regalos destinados a animar a los soldados de Malvinas, bajo amenaza de pena de muerte si alguna vez revelaban lo sucedido. Cientos de cartas, cadenitas, rosario y chocolates, parte de las encomiendas que familiares de los combatientes habían entregado con la promesa de que serían llevados a los soldados que luchaban en Malvinas. Fueron abandonados a aquel otoño de 1982. En este trabajo quisimos mostrar otra mirada de la guerra, que nos cuenta estas cartas, esas líneas escritas y que nos cuenta todas esas historias de la correspondencia que jamás llevó de esas galletitas y chocolate que mandaba la abuela o el rosario que mandaba mamá. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, buenos días. Voy a pasar a leer los fragmentos de cartas. Perdón por la letra, papá, pero tengo las manos congeladas. Disculpen la letra, pero estoy de guardia y casi no tengo luz ni dónde apoyar para escribir. Mandame chocolates, por favor, hace frío. La carta de Julio no me llegó y me imagino que va a tardar mucho, ya que las retienen porque las leen y las censuran. Aquí el problema no son los ingleses, sino la monotonía de todos los días, comer una sola vez por día, dormir en un pozo húmedo. Hoy a los ingleses los echamos por tercera vez. Están también las que ellos recibían en Malvinas. Algunas escritas por jóvenes que desde las escuelas fueron enviadas a los combatientes identificados como soldado que no recibe correspondencia. Yo te siento y te quiero como un hermano, ¿sabes? Porque yo también tengo 18 años. No tengas miedo ni estés triste. Pronto va a terminar todo. Tío, te quiero mucho, ¿sabes? Me acuerdo cuando jugábamos a la guerra con las bolillitas del árbol y que arranqué una rama. ¿Qué decís, cabezón? ¿Cómo anda todo? Me imagino que te debes estar cagando de frío. Jodete, te pasa por ser hincha de río. Dos espacios rescataban estas cartas. Uno es el Museo Malvinas en la ex ESMA, donde se concretó una parte principal de la celebración por el 40 aniversario de la guerra. Que junto a Epistolar Podcast puso en línea el proyecto Memoria Epistolar de Malvinas. Allí los combatientes leen sus cartas, reconstruyen sus historias a partir de aquellas líneas en las que se mezclan expresiones de coraje, patriotismo, miedo, incertidumbre. La muerte del par expuesta, el hartazgo de la guerra. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Gracias a los compañeros de Carlos Casares. Hay muchas producciones de Malvinas en este bloque. Así que no voy a hablar y se habilita el micrófono. No sé si alguno de los grupos anteriores, los compañeros de Merlo o, ¿quién más pasó por acá? Los de compañeros de Alem. Bueno, no sé. Si alguien quiere agregar algo al trabajo que realizaron los compañeros de Casares, los escuchan. ¿Allá? Allá, mirá. Hola. Bueno, nosotros queríamos preguntarle si habían pensado qué iban a hacer con el cuadro, dónde iban a dejarlo para que quede puesto, si en la escuela o dónde. Nosotros teníamos pensado agarrar y pintar corte, hacer un mural en la escuela para que quede de recuerdo. Hola, buenos días. Uf, me quedé un poquito alto. Mi nombre es Camila, soy la profe de los chicos de historia. La idea era pintar un mural inicialmente, pero bueno, después por cuestiones quedó el cuadro. Y la idea era colgarlo en la escuela, obviamente, para que quede de recuerdo lo mismo que con el certificado, ya que los chicos es la primera vez que vienen. Muchas gracias. 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 Yo iba a preguntar cómo surgió de un cuadro, pero usted lo dijiste que iban a ser un cuadro y encima, ¿es una idea de pintar ahí? No, la idea, en realidad, surgió, como bien los chicos mencionaron a su principio, la cultura de arte y la cultura de historia. Después yo me sumé, en realidad, si la profesora suplente de los chicos, me sumé al proyecto con ellos. Y la idea surgió de que estuviera en una charla con un excombatiente de Malvinas, otro tipo de Cazares, en donde el productor de historia, ¿quién se contaba aquí con ustedes? ¿Capaz? Bien, justo, es que ya me estaba presentando. Bueno, buenos días. Los chicos estuvieron en una charla con el hermano de Guillermo Duverni. Guillermo Duverni es un excombatiente de Malvinas, que actualmente está asustido, y la terminan de micros de Carlos Cazares, lleva su nombre. Carlos Cazares es un pueblo que se movilizó mucho por los 40 años de Malvinas. Y el hermano de Guillermo estuvo haciendo entrevistas en distintas escuelas, y así llegó a la escuela secundaria 4. Cuando los chicos escucharon lo que estuvieron conversando, y las vivencias que tuvo su hermano, empezaron a indagar qué había pasado realmente en Malvinas. Y empezamos a ver esto de que todo el tiempo nosotros estamos comunicados, que el WhatsApp, que el Facebook, que el Instagram. Y lo que nomás los movió fue eso de cómo están lejos de tu familia, con frío, con hambre, con las emociones que uno tiene que no las puede transmitir. Y esto de estar incomunicados. Entonces, de hecho, surgió esta idea de hacer el mural para poder plasmar eso, ¿no? De las cartas cerradas, las cartas que no se recibieron, poder recopilar algunos fragmentos de cartas que fueron encontradas después de muchos años. Y que queríamos compartirlos con ustedes, porque esto que pasó hace 40 años es muy importante que lo podamos tener en la memoria. Y que no nos olvidemos de nuestros héroes de Malvinas. Muchas gracias. Bueno, yo felicitarlos, sobre todo, ¿no? Y bueno, para nosotros, que somos un poco más grandes y que transitamos y estuvimos en estos momentos, ¿no? Y que estuvimos por ahí escribiendo estas cartas y cuando fuimos partícipes de toda esa movida de donar y de... Bueno, fuimos parte desde este lugar, ¿no? Para aquellos que estaban tan lejos y que en realidad también estábamos con esta incertidumbre si esas cartas llegaban o no llegaban. Porque no teníamos otra forma de expresarles en ese momento, bueno, todo lo que sentíamos, lo importante que era para nosotros que ellos estuvieran en ese lugar, que trataran de recuperar esas islas, ese territorio que nos pertenece por derecho, por muchos motivos, ¿no? Pero eso va para una clase de geografía. Pero bueno, porque también forma parte de la historia, forma parte de la identidad de cada uno de nosotros. Gracias. Bueno, muy bien. Fuerte el aplauso de nuevo a los compañeros de Cazares. Nos quedan cuatro trabajos, entre ellos una obra de teatro. Estamos por la mitad. Los compañeros de Villarino no llegaron, ¿verdad? Re pesado, pero lo tengo que preguntar porque... Bueno, sigamos. El turno de El Sense 456 de Merlot, con su producción Memorias Estáticas de un pasado en movimiento. ¿Cómo? Ah, ahí viene. Ahora le tiramos. Buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. Gracias. Para los que no están informados, lo que es un CEN, les paso a comentar que es una escuela secundaria de adultos. Los chicos y chicas, a partir de 18 años, pueden finalizar sus estudios secundarios. Lo que plantea el trabajo que vamos a hacer es un recorrido por los cinco lugares de nuestro partido que conmemoran lo que fue el último golpe cívico militar. En este trabajo van a ver un video donde podrán apreciar imágenes e información de lugares como el Cementerio Santa Mónica, único sitio reconocido por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. También murales de artistas merlenses conmemorativas a las víctimas de terrorismo de Estado, esquinas de la memoria que recuerdan a civiles, docentes, estudiantes y demás. Hoy día, también placas conmemorativas en escuelas donde estudiaron personas que luego fueron detenidas y desaparecidas, como fue el caso de nuestro esfuerzo. Bueno, esto es un trabajo conjunto entre segundo D, tercero D, la Secretaría de Derechos Humanos de la Municipalidad de Merlo, la directora Suri Salguero y la preceptora Yanina, que nos facilitó la comunicación con las autoridades pertinentes y colaboró de manera activa para que nuestra vida fuera posible. Lo que vamos a ver a continuación es un video, sí, de todo lo que estuvimos hablando. Cartas de Malvina, al costado de la vía. Nosotros decidimos empezar a investigar sobre las Malvinas en el pueblo a partir de un poema de Gustavo Caso Rosendi y porque se cumplen 40 años del intento de recuperación de las Islas Malvinas. Cuando cayó el soldado Boscovich, dejó de vivir el papá de Boscovich y la mamá de Boscovich y la hermana. También la novia que tejía y despejía desolaciones de lana y los hijos que nunca llegaron a tener. Los tíos, los abuelos, los primos, los primos segundos y el cuñado y los sobrinos a los que Boscovich regalaba chocolate. Y algunos vecinos y unos pocos amigos de Boscovich y colitas enfermas. Y un compañero de la primaria de Boscovich tenía medio oligado. Y hasta la alma llena, que en Boscovich le compraba la yerba cuando estaba dando. Cuando cayó el soldado Boscovich, cayeron todas las hojas de la cuadra. Todos los horribones. Todas las presiones. Y vamos a investigar que la primera guerra de Boscovich volcicó la vida cotidiana de los santos de la comunidad. Y cuando le despejé. Y cuando le despejé. Como la guerra de la vida, como la marina. Solo le das herido. Todos, de cierto modo, estaban en la calle. Casi como la vida del género y del género de la ciudad de la provincia. La diferencia a nivel simbólico es que primero que las vías no pasan por una vista del fuego. La ciudad de la dieta. ¿Cómo trabaja? En cuanto a las entrevistas, preguntamos acerca de qué efectos comerciales se vieron modificadas durante la guerra. Como realizar simulatos de bombardeos en la escuela. Y el ailo me abrió sus alas en mí, y ahora besó lo viento. Y el ailo me abrió sus alas en mí. Y tu cara se morra, se tiñe de gris. Serás una piedra sola, te desprendes de mí. Si, yo personalmente, casi te vivía en la casa, que es la casa de la nona. Que crece, de crece, de crece, aparece y se va. Poniendo de ailo a dos o tres parecillos y te lo viva dando en distintos vagones. Bueno, mirá, acá en la cuadra donde nosotros vivimos, había un hombre que se encargaba de mirar en la noche, porque nosotros teníamos que oscurecer todo, toda la casa, cuando prendíamos la luz, poner algo en la ventana para que no se vea la luz del otro lado. Y yo, desgraciadamente, puse una frazada y tenía un agujero y me golpearon. Y el suelto que nos pegamos lo metimos abajo de la mesa. Y era para decirme que tenía un agujero la frazada y se veía la luz. Y bueno, desde todas las pagadas que nos hicieron hacer a todos, desde simulacros, desde poner papeles en los vidrios, papeles, tapar los focos de los vehículos, todas cosas de ignorantes. La gente anterior mía, que la verdad que estaba cortando clavos, que tenía miedo de bárbaro, miedo de muy llamo, la verdad es que todo que se hiciera. No sé si miedo, pero bueno, no me gustaba mucho, porque yo había ido al canal de vidrio, y vemos la ropa de mi titano, que nos verían. Se mantiene pendiente una historia que no se va a olvidar. Nosotros me vienen a la Monter, en aquellos momentos, cuando íbamos a ir a la estación, a ver pasar a los helados, a hacer la guerra, a ver pasar a esos chicos que venían, porque a cualquier lugar de la Argentina, y sobre todo en las provincias de Madrid, podríamos llevar algo mejor para ellos a momentos. Se recuperaban las Islas Malvinas, eran todos festejos, toda algarabía, y la primera conversación que me hace mi papá, me dice, qué pena, qué lamentable, Argentina no está preparada para luchar contra el armamento inglés. Que nos hacían de noche, por ejemplo, estar todo con las ventanas bien oscuras, poníamos papeles, si había vidrios o eso, porque decían que podían pasar aviones y mirar si había luz en el pueblo. Había mamás y abuelas que tejían medias, guantes. También estuvo la otra versión, que todas esas cosas que se llevaban de los distintos pueblos, la mayoría nunca llegó a los soldados. Una historia muy triste, una historia muy sangrienta. Lamentablemente, no sé qué pensó el gobierno de Tur. Muchas veces la escuchamos, la canción la conocemos, pero no le prestamos atención a la letra. Es relatada en primera persona por quien cae de los vuelos de la muerte. De forma estremecedora, la canción describe la oscura práctica llevada a cabo durante el proceso dictatorial, autodenominado proceso de reorganización nacional que gobernó Argentina entre 1976 y 1983. Bueno, no sé quién quiere comentar, agregar. Está pasando otros grupos de Merlo, que por ahí pueden aportar. Entiendo que hicieron un buen relevamiento de todas las marcas. Bueno, Merlo es un distrito que viene trabajando fuertemente en la señalización. Así que en ese sentido, de muchos de los nombres que ustedes mostraron ahí, hay muchas historias de jóvenes de Emoria, de Recho, de Cuesta, de Mara. Bueno, son muchos los trabajos y ese trabajo viene a enriquecer un trabajo que tenemos de, creo que es el Colegio San José de Merlo, sobre el cementerio de Santa Mónica. Así que está bueno como material para el distrito lo que realizaron. Y es muy importante este trabajo que como jóvenes realizan, porque saber qué pasó, conocer quiénes son esas tumbas CNN, es necesario como sociedad. O sea, no podemos tener una democracia en la que todavía haya tumbas CNN. Y en ese sentido, yo no la veo, pero bueno, la Comisión por la Memoria cogestiona el sitio del cementerio de General Lavalle, que surge a partir de una investigación como la que realizaron ustedes, los compañeros de la Segundaria 1 de Lavalle, se dan cuenta que en el cementerio del pueblo había tumbas CNN. Inician un trabajo, investigan quiénes estaban ahí. Y bueno, eran cuerpos que habían aparecido en las costas, producto de los vuelos de la muerte. Y ese trabajo inicial que realizan ya hace unos años fue el puntapié para lo que hoy es un sitio de memoria en General Lavalle, gestionado por el propio equipo de trabajo. Las jóvenes son miradas y estaba acá Agustina, porque Agustina es una compañera que participaba en la escuela, que realizó esta investigación y que ahora es una de las guías y es una de las que gestiona este sitio. Así que nada, mucho orgullo. Pero bueno, también estos trabajos que ustedes realizan, no sabemos cómo terminan y está bueno, nada, mostrarlos, contarlos, porque es muy necesario. Así que bueno, al final habrá un montón. No sé si hay alguien que... Hay una mano ya, mirá. ¿Hay otra? ¿Vos estás levantando la mano o como dándote el pelo? Levantando la mano, ahí te lo alcanzo. Yo quería felicitarlos a ustedes, chicos, por todo esto que hicieron, porque es lo que pasó en la dictadura y todavía hay muchas abuelas que están tratando de saber dónde están sus nietos, muchos desaparecidos, todavía al día de hoy se están buscando. Pasaron los años y todavía quieren saber dónde están sus hijos, dónde están sus nietos. Y nada, solamente quería felicitarlos por todo su trabajo, todo su esfuerzo que se dieron. Y nada, los felicito. Muchas gracias. ¿Alguien más? Allá atrás, acá, Germán, mirá. Esperá, Germán, y vos después. Bueno, buenos días a todos y todas. Mi nombre es Germán Autea, soy el subdirector de derechos humanos de Merlo, así que, nada, felicitarlos, felicitarlas, poner a disposición, obviamente, para que necesiten de seguir profundizando la investigación. Y aportar un poquito un dato que también, digamos, hay una parte del cementerio que está judicializada, digamos, y hay cosas comunes y se sigue trabajando, digamos, para poder identificar a muchos más cuerpos. Es la idea de poder seguir profundizando, obviamente, los tiempos de la justicia no son los tiempos nuestros, pero vamos a tener noticias de eso también, como para poder seguir ampliando esa negociación. Y gracias por la misma fecha de trabajo. Gracias. Ya tomamos más preguntas. Hay que aclarar también una cosa, hay otros sitios de memoria, lo que es el cementerio de Santa Mónica, nosotros hicimos este trabajo de acuerdo a nuestra localidad de Merlo, hay otros lugares que tienen sitios. El cementerio de Santa Mónica es el único que reconoce la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, los demás sitios, esquinas, murales, por ejemplo, lo que son las esquinas de la memoria, están a cargo de la Junta Secretaría de Derechos Humanos de la Municipalidad de Merlo, que es algo de la Municipalidad, otro es de la Nación, y es de nuestra localidad. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Finito. Bueno, el tema se nos ocurrió viendo de que mucha gente en Merlo hay cantidad de murales de lo que es Malvinas, de lo que es justamente esto que tratamos, y la calle que están señaladas, y todo el mundo pasa y está tan apurado con su ritmo de vida de que pasan, lo ven y nunca le prestan real atención a lo que representa. O sea, sí, sabés que está el muro ahí, pero nunca le prestás atención, ves los cuadros, pero nadie le presta real atención. ¿Ella quiere agregar algo? En nuestro caso, que en la misma cuadra teníamos dos carteles y nunca le prestamos atención, uno va y viene, pero no le damos importancia a lo que ocurrió. ¿Alguna otra pregunta? Escuchamos, no se peleen, la una. ¿Estamos listo? Bueno, muchas gracias a todos. Y te vimos con la guitarra, pensábamos que bueno, al taller de música. Gracias a los compañeros del SENS. Vamos a seguir, es el turno del teatro ahora, con otra historia de dictadura, la historia de los desaparecidos de Merlo, de las 74. Adelante. ¿Van a hablar? Perfecto. Gracias. Sí, vayan a prepararse. ¿Se ven las camisas? Hola, buen día. ¿Se escucha? Soy Juliana Solvada, de sexto año de la escuela 74, de Martín Fierro, Merlo. Nosotros estuvimos trabajando sobre los más de 114 desaparecidos de la dictadura cívico-militar en Merlo. Pudimos hablar con familiares de desaparecidos, tuvimos investigaciones, encuestas y entrevistas. Con el profesor de teatro, Ariel, y la profesora de historia, Noelia, decidimos hacer una obra de teatro basada en alguno de los hechos. Les vamos a pedir que hagan silencio, así escuchan todos, ya que no contamos con los micrófonos. Muchas gracias. 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 Gracias.